A ver, para todos ustedes, esta canción del recuerdo muy bonita que se escuchó y se sigue escuchando. ¡En vivo dice! Es medianoche ya, noche ya, el tiempo se va. Se me da como se equivocó mi corazón, si ahora no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás amadilloso. Por fin comprendí que sin tu amor me puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué me puedo vivir, tú me heces celoso de ti. Te da notar por qué, sabes que no sé qué puedo hacer. Celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás amadilloso. Por fin comprendí que sin tu amor me puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo vivir, tú me heces celoso de ti. Te da notar por qué, sabes que sin ti no sé qué puedo hacer. Porque me siento así, pensando solo en ti. Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás amadilloso. Por fin comprendí que sin tu amor me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, porque no puedo vivir, estoy celoso de ti. Te amo, solo ahora sé por ti. Eso es. Gracias por ver el video.